Hola amigos, gracias por sintonizarnos nuevamente, en este vídeo les vamos a mostrar la guitarra Torino de la marca Italia Guitars, en esta ocasión contamos con la ayuda de un súper invitado como es Lalo Melgar, que es un gran guitarrista aquí en Guadalajara, que ha participado en bandas importantes como Gato Gordo y que actualmente está en su proyecto de Dirty Black Pins, muchas gracias Lalo por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. Te comento que tienes en tus manos la guitarra Torino de Italia Guitars, que el fabricante lo califica como una guitarra muy versátil, donde puedes tocar rockabilly, rock, blues, jazz, ahora sí que cualquier cosa y quién mejor que tú para mostrarnos esta guitarra. Muy bien Lalo, muy bien. Veo que estás muy bien. usando la pastilla del brazo, me gustaría que nos mostraras ahora la mezcla de las dos pastillas, a ver qué tal suena. Listo. A ver, ahora vamos con la pastilla del puente. Comento rápido que cada pastilla tiene su control de volumen, pero la guitarra sólo tiene un control de tono que afecta a las dos pastillas por igual. Y una cosa muy importante de esta guitarra es que cuando tienes mezcladas las dos pastillas sigue funcionando el control de volumen de cada una de ellas y ya una vez que acomodaste tu mezcla, la mezcla que más te guste, tenemos un cuarto botón de este lado que es el volumen general. O algo muy bien. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que esa función puede ayudarte bastante mientras estás tocando en el concierto. ¿No Lalo? ¿Qué opinión tienes acerca de esta guitarra? Pues es una guitarra muy versátil. Como pudieron escuchar, sirve mucho para jazz, por el sonido de estos dos hoyitos aquí del semisólido. También tiene muy buena ganancia como para ponerle distorsión, ahorita la vamos a quedar con distorsión como para cosas más rockeras, blueseras, para el rockabilly que pues es una mezcla de jazz y blues. Y para swing, country y todos los demás estilos que se derivan de estos que dijimos, es una guitarra bastante completa y con muchas funciones que a la hora de tocar en vivo nos sirven mucho, son muchas aplicaciones prácticas. También les comento que ahorita Lalo lo tenemos conectado en un amplificador Storm de 100 watts que cuenta con su propio footswitch. Te voy a pedir que nos muestres cómo suena la distorsión con esta guitarra. Ok. Muchas gracias Lalo. Sin duda alguna es una muy buena opción de compra esta guitarra. A mí me suena bastante bien, con muy buenas funciones. Este, pues bueno, ya no me queda nada más que agradecerles nuevamente por sintonizarnos y cualquier duda que tengan nos pueden escribir en facebook.com diagonal S101 Guitars o picarle el botón de suscribir aquí en el canal de YouTube para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Muchas gracias Lalo. Gracias por la invitación otra vez.